Hola, hola, mis gente y amigos de mi canal, Humorista Álvarez Fernández. Un día más y un nuevo recorrido por calle y barrio de Caibarín. Caibarín, mi pueblo, en la costa centro-norte de Cuba, en la provincia de Villaclara. Hoy que es sábado 28 de septiembre del 2024, aproximadamente 3 y 20 de la tarde, para darles también el horario. Buscando la entrada oficial al pueblo para hacer un recorrido, recogiendo el ambiente del día a día del cubano Caibarín. Siempre esperando que me acompañen, como les digo al comienzo de todos mis videos. Acompáñenme y vamos para allá. Bueno, sí, mi gente, nuevamente por acá, por la carretera Caibarín-Remedio. Buscando la entrada oficial al pueblo, donde se encuentra el cartel de la entrada que anuncia nuestra villa, Caibarín y la Villa Blanca. Y donde está también el monumento al cangrejo, símbolo de nuestro pueblo. Por las grandes corridas del cangrejo a la tierra en nuestro territorio, algo que nos identifica. Por eso las personas acá también nos llaman cangrejeros. Recién puse las corridas de la cangreja hembra en su trayecto para desovar. Que cruzan por patios, pasillos, portales de casa, miles y miles y miles de cangrejos concentrados ahí. Gracias. 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 Bueno ya relativamente cerca al cartel de la entrada cerca del triángulo donde se unen las dos calles, la que entra a Césped, avenida 11 y la que sale del pueblo Máximo Gómez, avenida 9. Dos calles paralelas que se unen acá y forman el triángulo, precisamente donde está el monumento al cangrejo y donde se encuentra la gasolinera que desde antaño se llama gasolinera del triángulo, aunque ahora le llaman coupé, servicoupé. Bueno por acá de 28 tomé por Alonso 21 a mi izquierda bajando por 28 del parque de la Huira para acá. Esta es la esquina con 26, Joaquín del Río Y ya voy en sentido a... La esquina con 24 León-Civiral Alonso 21 para la esquina con Zaya, la calle 22 de Caibarín. Por Zaya a mi derecha buscando para la esquina con 23 calle Cuarta de antaño. Dejando atrás la esquina con 23, voy buscando ahora Quinta. Quinta. Cuinta. Cinta. Bueno, buscando ahora la esquina con Lidia y por Lidia se voy a tomar a mi derecha. Policia en la esquina con 24. Y sigo Policia ya en barrio de Chillete buscando para la esquina con 26. Y por 26 voy a tomar a mi izquierda. Y sigo Policia ya en barrio de Chillete. 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 Llegando por acá a la esquina con Industria 31. Y sigo por acá buscando los finales de 26. Y ya está. Y acá, este camino enlaza uno con los finales de Comercio 33. Y por acá, por Comercio, subiendo para la esquina. Y aquí, nuevamente de 24. Fondo de Lejú. Secundaria básica de este edificio. Incluso a estos barrios por acá le llaman barrios de Lejú. Por acá y a la esquina. Con 35 progresos. Por acá y a la esquina. Los finales de esta calle. Que se encuentran con Fortuna 37. Y a esta es Fortuna acá. Fortuna próxima esquina. Son los finales de Zaya. Y ya en Zaya voy terminando mi gente. Este recorrido. Y bueno, si mi gente. Así me voy despidiendo. Siempre esperando que den like. Que compartan. Que comenten. Y que se suscriban al canal. Y como les digo. Al final de todos mis videos. Que ustedes lo saben. Nos vemos pronto. Prontísimo. Prontísimo.